El caso de Laredo, de nuevo Laredo, está en una investigación, se está tratando y se está revisando para ver si hubo un uso indebido de la fuerza, si se excedieron. En los gobiernos anteriores se permitieron las masacres y los defensores de derechos humanos de la sociedad civil o de la llamada sociedad civil, lo que antes se conocía como pueblo, se quedaron callados ante las masacres. Incluso los organismos de la ONU, defensores de derechos humanos, de la OEA. Y ahora lo que les urge es tener pretextos o excusas para señalar que somos iguales y eso no.